Así que nuestro estofado de cebada y lentejas es un plato muy abundante. Un montón de buenos ingredientes y barato también. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestra cebolla. Recuerde, la parte superior, el final del brote y luego el final de la raíz. Vamos a hacer nuestra garra de oso. Adelante, corta la parte superior aquí, dale vuelta, puente y luego corta directamente a través de esa raíz. Y luego vamos a pelar y vamos a seguir cortando esta cebolla. Recuerde, dedos arriba, palma hacia abajo. Y luego haremos nuestros cortes horizontales. Lo convertiremos en nuestro vertical con la punta del cuchillo y luego giraremos y haremos los dados. Lo siguiente es nuestra zanahoria. Queremos cortar esa zanahoria en dados. Entonces gírala en ángulo, haz algunas rodajas finas, así. Y luego seguiremos adelante y apilaremos esas rodajas. Las volveremos a reunir y luego seguiremos a cortarlas. Para el camote, queremos ir con la regla de las mitades. Haga su garra de oso, córtela por la mitad y siga cortando por la mitad hasta que alcance un tamaño lo suficientemente pequeño, aproximadamente del mismo tamaño de que corte esa zanahoria. Y eso nos permitirá tener verduras que se cocinen de manera uniforme. Ahora que tenemos todos nuestros ingredientes cortados, comencemos con nuestro aceite y un sartén mediadamente caliente. Deje que el aceite sea caliente, no que sea hume, pero que esté agradable y caliente. Así que vamos a seguir adelante y agregar nuestra carne de res que quede dorada. Quiero decir, si tienes algo que tiene un poco más de grasa que el 90-10%, querrás drenar la grasa. Una vez que nuestra carne esté dorada, vamos a agregar nuestras cebollas y sudar bien antes de agregar estas otras verduras. Ok, así que tenemos un buen color en esto. Avancemos y agreguemos nuestras zanahorias y luego agregaremos nuestros camotes. Podemos continuar y agregar las lentejas también y luego nuestras especies, cayena, pimentón ahumado y condimento italiano bajo en sal. Luego seguiremos adelante y terminaremos con la cebada y luego cubriremos con el caldo y luego nuestros tomates aplastados. Solo una lata entera. Revuelve eso. Vamos a llevar esto a la evolución y luego reducirlo a fuego lento y dejar que se cocine sin tapar durante aproximadamente 30-35 minutos. Más o menos hasta que esté bien y espeso. Los camotes están bien cocidos. Vamos a ver nuestros camotes para ver si están bien cocidos. Parece que nuestras lentejas también están suaves. Este plato está listo. Un plato agradable, abundante y espeso. Espero que lo disfruten.